Buenas tardes profesora Henry, bienvenido. Muy buenas tardes profesora, como ha estado, igual los compañeros que a esta hora nos acompañan en esta actividad de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Definitivamente que bueno, nos estamos encontrando hoy como todos los jueves a las 5 de la tarde, después tienen una cita aquí con este programa que pretende mantenerlos informados sobre el quehacer educativo y también sobre el quehacer nacional. Profesora, no sé si leemos la agenda del día de hoy. Sí, antes profesor Henry voy a terminar con las redes para que todos estén pendientes y puedan allí compartir nuestros videos, nuestros programas. Les estaba señalando que en la web nos pueden encontrar en www.ftep.info, en Instagram en www.instagram.com slash FTPanamá, en Facebook sería www.facebook.com slash Noticias Panamá, todo pegado en miúscula, y en Twitter sería twitter.com slash FTPanamá. FTPanamá. Esas son las redes en las que pueden ustedes pues entrar y compartir los videos, los programas, todo lo que hacemos como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Así que sí, profesor Henry, puede usted compartir la agenda para todos los que nos comunican en este momento, en la tarde de hoy. Sí, también les compartimos el número de defensoría laboral, el 65253989, que es pues de la vía más rápida de comunicación con la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá. Si usted tiene una inquietud, tiene algún problema laboral o si usted tiene alguna denuncia que hacer, pues esperamos que nos escriba pues al 65253989. Para hoy tenemos pues retorno a las escuelas entre aumento de casos de pandemia y denuncia en el proceso de vacunación y centros escolares en mal estado. Falta de pronunciamiento del Meduca sobre la separación de directivos por investigación y que dejan a múltiples centros escolares sin directivos titulares. Análisis de la información que hemos recabado por el formulario compartido por la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá que busca pues tener una radiografía de los centros escolares en estos momentos que es muy importante por el tema del retorno a las escuelas. También se nos había quedado pues de la semana anterior el tema de que el gobierno concede 25.000 hectáreas más para la concesión minera. Igual el tema de la Policía Nacional con el video que ha sido tan comentado pues y criticado donde está incumpliendo el artículo 311 de la Constitución Política de la República de Panamá y también el tema de la constituyente originaria que es un tema obligado ya que esta semana también se ha tratado de hacer un movimiento pero en relación a la constituyente paralela. Esos son los temas profesora para el día de hoy definitivamente que si sabemos que hay un aumento en los casos sobre todo en la provincia pues de Chiriquí está un poco difícil la situación allá en Bocas del Toro en Beragua incluso en Cocle hay aumento de casos sin embargo el gobierno pretende pues continuar con lo que es el retorno a las escuelas sin contar nosotros con las debidas medidas de bioseguridad así que esto es sumamente preocupante. Correcto, profesora Henry también es importante que hoy debemos compartir algo del que creo respecto a los gobiernos y que esto una vez más pues hacen entonces esto y en contra estos megaproyectos hidroeléctricos de nuestros países ahora pues esto también se suma la minería aunque también en la minería tiene por una serie de organizaciones áreas que tienen frente a estos megaproyectos podemos recordar cuando en la comarca en el que se llevó a cabo está explicando contra la ley que viene en este momento de la vacunación en veraguas esto hubo una situación muy particular con los docentes que son veragüenses y que elabora en otras provincias porque se hizo un anuncio aparentemente algún mensaje llegó a los docentes y pues estuvieron allí varados por muchas horas esto y no se les quería pues aplicar la vacunación pero se llegó a un acuerdo con las autoridades y el día de hoy ha estado llevando a cabo esta vacunación a los docentes veragüenses que elaboran en otras provincias eso es un poco para aportar a este tema de la vacunación de manera que es importante pero no solamente que los docentes estén vacunados el tema de la vacunación lograr la inmunidad comunitaria implica que ante la apertura de las escuelas parte de la comunidad también esté vacunada de manera que esta inmunidad comunitaria se pueda lograr y por supuesto parte del gobierno de una posible tercera ola y de los casos que se están dando en diversas regiones el ministro por su lado hace un anuncio de que hay que reconsiderar habría que reconsiderar el objeto educativo en las comunidades donde se encuentran y si son ellas en las que están aumentando estos casos pero la ministra de educación pues tampoco ha dado ningún tipo de pronunciamiento al respecto y se mantiene pues el anuncio del 31 de mayo aunque ya también hubo anuncio acerca de que en san miguelito no se va a estar iniciando el 31 parece que no hay consenso en la comunidad educativa y pues esto la realidad es la que nos va a determinar que las autoridades plantean en algún momento una situación pero es la realidad lo que va a determinar qué es lo que se va a hacer y por eso es importante como siempre lo hemos hecho de nuestro programa recalcar el papel de la comunidad educativa un ente de consulta un ente de asesoría de manera que los directivos de los centros educativos no pueden no deben tomar ningún tipo de decisión si no hay ese consenso en la comunidad educativa es lo que pudiera pues yo mencionar en términos pues a este tema porque por sí como nosotros recibimos denuncias desde el darien de la comarca en vera que efectivamente tienen colegios que van a retomar clases el día lunes 31 de mayo y definitivamente no cuentan con las condiciones de los que tenemos reportes desde esa apartada región no y definitivamente que no hay las condiciones para el retorno seguro a clases de hecho pensamos que nuestro trabajo está haciendo eco ya que hemos visto en los noticieros al ministerio de educación referirse al tema de que hay corregimientos que los casos son pocos precisamente son preguntas que nosotros le hemos realizado a través de nota al ministerio de educación y creemos que se están haciendo eco de esas de esas preguntas que le hemos hecho eso y entonces en el tema de la vacunación pues parece increíble que el ministerio de salud y todas las autoridades que tienen que ver con este tema de la vacunación no se hayan preparado específicamente en la provincia de veragua donde sabemos que la cantidad de docentes mucho mayor que en cualquier parte del país porque esto es histórico no que está la provincia de los educadores de los docentes principalmente pues una de las razones porque ahí está la gloriosa escuela normal que próximamente ya estará nuevamente de aniversario no y efectivamente pues esta es la situación que acontece en cuanto al retorno a las escuelas que para nosotros aún no se cumplen con las condiciones necesarias de bioseguridad pensamos que se puede hacer mucho más y sobre todo porque pensamos se está poniendo en peligro lo que es la seguridad de nuestros compañeros y de los estudiantes correcto pero es urgente así que esto aquí lo que llamamos es a que las autoridades lo que hemos reiterado en diversos momentos espacios en entrevistas en diferentes medios de comunicación y a través de nuestro programa es la necesidad de esa coordinación que debe existir entre el ministerio de salud y el ministerio de educación en torno a este tema de la reapertura de las escuelas y por supuesto todos los que tienen que ver con esa inmunidad comunitaria todo todo y cada día lo que refleja es que no hay esa coordinación y esto es lo que trae conflictos funciones malinterpretaciones y a veces y en ambiente el gasto de las que se movilizan hasta las áreas para poder recibir la vacuna así que esto efectivamente es necesario que esta situación que se visualice se vea porque esto no puede insistirse por parte de la ministra de educación en el laboratorio de la reapertura si no se están dando las conclusiones para que hayan y también el tema de salud y seguridad humanamente sí bueno y en todo ese sentido pues continúa una serie de situaciones precisamente nosotros hemos estado esta semana pues haciendo denuncias públicas en los medios de comunicación en relación pues a los directivos en las diferentes regiones que se encuentran pues de alguna manera separados de sus cargos por alguna situación que han cometido o que se sospechan cometido en sus colegios de hecho esto nosotros conocemos no y esta es una de las situaciones que más adelante estamos estaremos viendo en cuanto al análisis de la información del formulario aplicado por la fete ya que son muchísimos los directivos que en estos momentos están separados del cargo y que efectivamente pues impide lo que es el manejo de lo que es el fondo de calidad y equidad y calidad de la educación del pese ya que no como los directivos titulares están separados y son ellos los que pues prácticamente llevan todo ese proceso burocrático impide entonces lo que es la compra de muchos de los insumos necesarios para este retorno seguro a las escuelas prácticamente lo que nosotros le pedimos al ministerio de educación es que culmine los procesos en cada uno de estos que de todas de todos modos son también docentes así que es importante que culmine el proceso y se deje claro el que es culpable bueno se le dé su sanción se le aplique su sanción y el compañero o el directivo que no lo es pues que sea regresado a su función como director titular y esto le va a permitir pues a los colegios estar completo y poder funcionar como corresponde si es muy importante pues lo que usted plantea en torno pues al proceso y hay un hay un debido proceso que respetar eso está muy claro por nosotros siempre hemos señalado que en primera instancia está eso los derechos del trabajador trabajadora dentro de un proceso de un debido proceso pero lo que ocurre con el ministerio de educación es la discrecionalidad y la omisión de funciones en muchos de estos casos es decir si un docente comete alguna falta inmediatamente se actúa se le separa del cargo incluso porque le suspenden los salarios cuando ya la corte ha establecido en alguna alguna jurisprudencia al respecto y también en la ley orgánica establece que ningún trabajador ya sea docente o administrativo se le puede suspender los salarios hasta que no sea demostrado su culpabilidad pero el ministerio de educación en esta práctica cosa que no ocurre entonces con los directivos eso no quiere decir que nosotros esto estemos a favor de que se violente los derechos de ellos que le debe llevar el debido proceso pero en lo que ocurre aquí el tema de la discrecionalidad es que se actúan con unos casos de una manera y con otros de otra manera entonces la misma importancia laboral en ese sentido de modo que lo que nosotros reiteramos es que para la tranquilidad para la calma de la comunidad educativa si se puede llevar un funcionamiento normal dentro de los centros educativos es necesario que hay una claridad en torno a la condición o la posición en la que se encuentran los directivos que están siendo investigados entonces mientras más demora el ministerio de educación en este tema de desistir en este caso eso dificulta el manejo no solamente lo que ha de hacerse en el centro educativo como bien te ha señalado el tema del manejo del FESE la administración de los fondos públicos que es de este fondo de equidad y calidad educativa que esto se crea para que a través de un aporte de cada uno de los trabajadores y trabajadores de este país de manera que efectivamente lo que hacen es un llamado a la ministra de educación a que ejerza su función como corresponde a que sea responsable y le dé celeridad de estos procesos respetando el mismo y por supuesto los derechos pero que se haga justicia laboral y a la parte se haga justicia para las comunidades educativas que han solicitado que estos procesos se lleven a cabo y sobre todo que asuma cuando corresponde hacer alguna denuncia en el plano judicial que no lo hacen y dejan a las comunidades educativas en una total indefensión en ese sentido de manera que si en nuestro nuestro aporte sería en esa vía profesor jenri que se haga se dé el cumplimiento de la ley que se respete pero que en los procesos también se hagan con la mayor celeridad posible con la transparencia de manera que todo esto abone a la tranquilidad de las comunidades educativas y a un director hay que trasladarlo por sanción pues que se haga un respetando ese debido proceso y si no pues definitivamente tiene que volver a su centro educativo lo cierto sí es que cuando las relaciones humanas entre el directivo y la comunidad educativa ya están afectadas hay un ambiente que no es favorable hay un ambiente que ya está contaminado en un ambiente que no es ya sano entonces esto requiere igualmente se han trasladado los directivos pero lo que nosotros planteamos es que se actúe en justicia laboral y que sería por allí pues nuestro comentario respecto a este tema por eso urgente si profesora y para nosotros como federación de la educación de panamá si es importante también advertir a todos los compañeros que nos siguen a nivel nacional porque es importante nosotros le dimos al ministerio de educación con respecto a las diferentes estafas que se han dado porque hay ya varias estafas que se cometidas pues con sobre todo contra el fondo agropecuario el ministerio de educación debe elevar una circular a cada director donde le debe especificar y le debe advertir sobre el manejo el uso del fondo agropecuario y sobre todo el tema de el seguimiento al decreto 520 por eso es importante que desde este conversatorio a todos estos compañeros que nos siguen que ven pues estos estos live que estén siempre pendiente porque a pesar de que en algunos con el colegio se dio el tema continúa repitiéndose las estafas de vez en cuando y sobre todo inclusive también en las mismas direcciones regionales algo que ya debe estar bien claro por los diferentes actores sobre todos los directivos del ministerio de educación de los diferentes colegios para que no vuelvan a caer en estas estafas entonces desde aquí nosotros le hacemos la advertencia a todos esos compañeros para que bueno si el ministerio de educación no ha cumplido con ese papel que es de advertir a través de la circular entonces por lo menos que los compañeros puedan advertir y conversar de este tema con sus directores sobre todos los que manejan fondo agropecuario correcto la debida supervisión y fiscalización del uso de los fondos públicos porque de eso se trata son fondos públicos no son fondos particulares personales así que tiene que ejercerse esta función por parte del ministerio de educación por eso es que ocurre en estos casos porque no al no darse una debida supervisión o fiscalización pues en el camino ocurre una serie de situaciones que después pues nos llevan a estas situaciones estos conflictos y procesos legales eso es fiscalización y perdición de parte de el ministerio de educación hacia los fondos públicos a través del peste en los y bueno entonces en el tema de los que habíamos conversado recordemos que en la asamblea virtual sostenida la federación de trabajadores de la educación de panamá y nosotros publicamos en las diferentes redes sociales un formulario cuyo objetivo principal era conocer la situación en cada centro escolar de eso tenemos resultados preliminares que de los cuales ya hemos conversado en anteriores programas y que hoy queríamos profundizar y efectivamente en relación al tema directivo podemos observar que la encuesta arroja un 39 por ciento de centros educativos que no cuentan con el director titular realmente esto es preocupante recordemos que hace creo que más de cuatro años ya quien no se hace aquí un concurso de directores titulares ni de supervisores inclusive sabemos que las diferentes direcciones regionales no son sometidas a concurso es decir el ministerio de educación a los diferentes gobiernos ha incumplido la norma que es rige pues y que lo que establece que se debe someter a los a las diferentes posiciones de directivos y supervisores a lo que es un concurso para que sea pues establecido estas funciones en propiedad desde el 2017 tenía que darse este este concurso por eso hay una deuda en esa vía bueno se ahorran dinero también es que es parte de los llamados ahorro entre comillas que que señalan los ministros de educación porque a estos a estos administrativos pues por la responsabilidad que implica llevar a cabo pues la administración de una dirección del centro educativo pues el salario cambia cuando se es encargado a cuando se es titular esa es una de las razones por las cuales no se hacen este tipo de concurso y este lo que hacen es pues generalizar lo que son los llamados directores encargados que tienen que realizar el mismo trabajo que si fuese un titular sin embargo pues no hay una agilización de los procesos hay demasiada burocracia en estos procesos y eso complica que los centros educativos en su momento ante las necesidades que tienen puedan contar con los recursos o con los insumos para para poder darle solución a los problemas o las situaciones entonces en medio de esta pandemia donde es necesario que para una reapertura el fese sea depositado las partidas correspondientes que son tres al año esto dificulta la situación aparte de que no se podría estar comprando todos estos insumos que son necesarios para la bioseguridad el tema descripción de limpieza todo lo que se necesita en este en estas instalaciones para poder llevar a cabo la reapertura no podría ser sustentado no puede ser llevado a cabo por el ser costeado por por un director o directora así que esto si efectivamente del de esas de los los docentes que llenaron el formulario entonces ellos sostienen eso o sea que la mayor parte de estos centros educativos no tienen un director esto titular entonces allí está una de las falencias una de lo uno de las limitaciones o uno de los obstáculos para el funcionamiento de los centros educativos sí profesor gente eso es muy importante recalcarlo porque la parte administrativa es determinante en la disposición de recursos en la disposición de insumos sobre todo pues ahora en la pandemia de manera que se requiere eso acá hay otros sobre las necesidades en el centro educativo el 25% respondió que esto tienen problemas con el agua el 18% tiene problemas con infraestructura el 11% con tiene problemas de batería sanitaria y el 10% tiene problemas de electricidad recordemos que en el programa anterior le señalábamos profesor Henry que fueron de 61 centros educativos 57 docentes que participaron perdón 71 docentes de 57 centros educativos es lo preliminar que se ha realizado de la tabulación arrojan estos porcentajes a estos porcentajes son en base a esa cantidad que se tabuló de manera preliminar para poder compartir con ustedes esto es un muestreo que nos permite tener un panorama un escenario de cómo está la situación en las más de 3.500 escuelas que existen en el país reiterando en otros momentos nosotros hemos señalado en base a la nota que le solicitamos a la ministra de educación el año pasado al inicio sobre las disposiciones que tenían ellos nos facilitaron pues parte de lo que habían realizado hasta el momento y su propio estudio un estudio oficial arrojaba que el 19% sólo el 19% de los centros educativos contaban con agua potable entonces claro que después el viceministro quiso venir a desmentir en un medio de comunicación porque nosotros hicimos eco de eso estuvimos pues discutiendo lo obtiendo esa información en los medios de comunicación y entonces él vino a mentirle al país como lo ha hecho el presidente como lo ha hecho la ministra y otros altos funcionarios del gobierno y lo que él señalaba era que eran 1200 más o menos escuelas que no contaban con agua potable o sea él quiso desmentir la misma información que ellos mismos habían pues facilitado ante esta solicitud de información que reiteramos esto porque no podemos seguir permitiendo que nos sigan mintiendo y nos arriesgan arriesgan nuestra vida y nuestra salud el profesor henry a ver qué otro dato hay por allí importante para compartir y profesora bueno nosotros como le habíamos contado y recibimos de parte de la comarca en vera pues una denuncia no de que el día lunes regresarán a clase y las escuelas ni siquiera han sido pues de alguna manera impactadas en lo que es el tema de la bioseguridad de hecho hasta nos hicieron el reporte de algunos casos de la COVID-19 en esas mismas regiones que va a iniciar clase entonces es sumamente preocupante esta situación porque como ya habíamos advertido el ministerio de educación junto con el instituto gorgas deben tener claro cuál es el índice epidemiológico de cada región para que esto pueda apoyar y dar luces en el tema de lo que es la vuelta segura a las escuelas porque realmente en este momento si la seguridad y la vida humana de cada docente inclusive no nos estuvieron comentando que en el área del darien no se ha vacunado a nadie ya ningún docente está vacunado así que ni docente ni estudiante ni nadie nadie absolutamente en darien todavía no ha llegado el tema de la vacunación así en ese sentido en ese sentido pues en mucho cuidado entonces a las autoridades para el día lunes que reabren las clases correcto pero como es una práctica lo que pasa que están acostumbrados todos los gobiernos actúan de la misma manera el mismo guión se abren las escuelas aún sin pandemia centros educativos que no están en condiciones que se abren y pues allí tiene allí tenemos que sobrevivir docentes administrativos y estudiantes con las limitaciones con las calamidades con todas las situaciones que se dan dentro del centro educativo entonces importante también profesor henry recordar que nosotros enviamos otras notas al ministerio de educación y al borgas precisamente porque interés de la federación de trabajadores de la educación de panamá que defiende los derechos humanos de todas y de todos tanto el sector público oficial particular nuestro interés es más bien de dar a conocer que tenemos una disposición de apoyar en las propuestas de trabajar en la construcción de propuestas ese es nuestro interés nuestro interés no solamente estar criticando señalar esto las la negligencia la incapacidad que en un momento dado de manera reiterada esto los gobiernos pues actúan en el sistema educativo normalizando precisamente que se tenga que que no solamente vivir sin agua sino que con las condiciones que hay en los centros educativos tenemos que subsistir con eso y acostumbrarnos a subsistir con eso porque no hay no hay modo de que ellos entiendan que si aceleran desblocratizan los procesos se atienden las necesidades a tiempo junto a las entidades para correctamente ayudar a con esto con este formulario que se entregó con esta base el cariño por resultados preliminares nosotros estamos haciendo un aporte a la educación, lo más importante es lo que tiene que ser la industria más que crear falsas expectativas sobre la situación educativa y al final pues hay que estar cerrando o hay que suspender porque definitivamente no se tienen las condiciones el profesor Henry aquí se encuentra la cantidad de que los están sintetizando en este momento a Life está Ricardo Rodríguez y Instacom Raspi está Luis Twitter está de acuerdo con lo que estamos planteando está Alesi Alesa creo que es Alesa está que aparecen los nombres muy pequeños y Marla Claro Carla Morán y Pérez Raúl que se acaba de unir gracias gracias por estar en este espacio compartiendo con nosotros acompañándonos en estos comentarios que buscan más bien que se corrijan las situaciones más que ser una simple crítica sí efectivamente profa y en cuanto a entonces a los temas nacionales nos nos enteramos pues la semana pasada de la noticia nefasta de que el gobierno nacional ha concedido 25 mil hectáreas más para lo que es el tema de minería en el área de la reserva de Guatamaya en el área de Cocle realmente un tema sumamente preocupante sobre todo porque es un tema en consulto no se ha consultado con los verdaderos actores las personas que viven en estos lugares y sobre todo que se hizo prácticamente como a lo callado entre las autoridades y pareciera las empresas interesadas lo más preocupante es que estas personas de estas áreas han apostado al turismo como manera después de hacer sus pequeñas empresas tener sus pequeñas artesanías y bueno poder ganarse tener un modo de vida mucho mejor sin embargo pues esto estas 25 mil hectáreas dan al traste con todos estos planes y programas que han sido adelantados por gobiernos anteriores inclusive han sido llevados también por parte de este gobierno entonces es muy preocupante este tema de la minería nosotros hacemos nuestra la palabra de muchos de los ambientalistas donde establecen que lo que es minería a cielo abierto realmente es un crimen contra el ambiente así que como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá no podemos más que solidarizarnos con todos esos movimientos sociales que en estos momentos están protestando por esta actitud inconsulta de parte del gobierno y que definitivamente debe ser revaluada correcto profesor Henry comunicamos parte del comunicado de lo que es la red de defensa del agua no a la minería así a la vida que esto se elaboró ayer el 27 de mayo queremos reiterar que nosotros como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá nos hemos suscrito a este comunicado de las diversas organizaciones comunitarias en contra de los proyectos mineros hidroeléctricos nos hemos suscrito a esto es decir que nosotros nos apoyamos como bien lo dice el presidente vamos a tratar de estar allí en alguna de las de las de las protestas que se van a estar realizando aparentemente para el 1 de junio hay una hay una protesta en la vía interamericana por el área del piramidal hay una cadena humana pero bien en el comunicado compartimos una parte y se exigimos un modelo de país para el bienestar trabajo decente respecto a la naturaleza inversión pública en la educación la salud la soberanía alimentaria exigimos un estado que no solo haga publicidad internacional de acuerdos como los de París sino que cumpla con su población con las obligaciones en materia ambiental y derechos humanos exigimos al banco interamericano de desarrollo el BID deje de interferir en la vida socioeconómica y política del estado panameño exigimos también la sanción de la ley 171 que declara a la cuenca hidrográfica del río Santa María patrimonio natural nacional y áreas protegidas de reservas hidrográficas hidrológicas esto es parte pues del comunicado y bueno reiteramos como bien lo planteó el profesor Henry nuestra solidaridad y también nuestro apoyo para estos momentos en que se encuentra digamos en riesgo lo que nos queda de naturaleza lo que nos queda de ambiente producto de tantos megaproyectos que se han aprobado y todos los partidos políticos en el poder lo han hecho todos los gobiernos durante el gobierno el señor Martín Corrijo se avanzó en proyectos mineros proyectos hidroeléctricos solo en el río Santa María más de 17 proyectos fueron aprobados en el río San Pablo y así bueno en otros en otros ríos importantes de gran caudal en nuestra provincia en la provincia de Veraguas pero también durante el gobierno del señor Martín se siguió avanzando y también durante pues el gobierno del señor Varela de manera que ellos han hecho por eso que reiteramos que tienen el mismo guión tienen el mismo guión porque ellos siguen haciendo lo mismo entonces en detrimento pues de nuestra salud de nuestro ambiente de la vida así que pues queremos compartir eso con ustedes y que se unan a todas estas actividades que se estarán realizando prontamente ya que en esta semana se realizó pues en diversas provincias en Chiquiquí en Santiago en Cuclé y en otras áreas del país se estuvo realizando protestas en torno pues a esto y como el vicepresidente y pues y otros funcionarios del país que están siendo parte de esta apropiación ilegal de estas tierras bueno que están acostumbrados a hacerlo no es la primera vez que se hace de manera que por eso es importante la denuncia que se está haciendo y además de esto es importante reiterar que por esta razón es importante una constituyente pero no una constituyente paralela no una constituyente paralela y entramos ahí en ese otro tema profesor Genres no una constituyente democrática soberana originaria es decir una donde la participación del pueblo pueda ser abierta donde las pautas no las ponga los mismos que nos han gobernado ni la asamblea ni el ejecutivo ni ninguno de los que representan los partidos políticos porque esa es una camisa de vida precisamente por eso cuando usted hizo la reforma de la constitución establecieron este artículo 314 para ellos hacerse esa camisa a su estilo es decir la única manera de reformar la constitución es como es donde yo tenga poder de reformarla y se reforme de acuerdo a lo que yo quiera que se reforme o como se reforme y no con esa participación abierta como se ha planteado a través de una constituyente democrática soberana y originaria y esto ya se ha hecho una constituyente de este tipo ya se ha hecho en otras latitudes en otros países por lo que claro como esta situación de la constituyente fue teniendo ganando aceptación en la en la opinión pública entonces ahora los partidos políticos se vieron obligados también entonces ellos a salir a hablar pero claro de la constituyente que ellos defienden que es la que ellos mismos incluyeron en la constitución actual que esto solo ellos estarían allí o la mayor participación sería de ellos la mayor fuerza el mayor peso sería de ellos y esto pues de los sectores que ellos representan sectores empresariales de manera que todavía pues nosotros podemos hacer un trabajo ponernos de acuerdo en algunos temas pero la forma tiene que ser una forma que permita la mayor participación de la población sí bueno definitivamente que la constitución es un contrato social profesora no es un contrato social y como tal debe tener el consenso de la mayoría de la gran mayoría de todos los ciudadanos esto incluye a las minorías y también incluye bueno a las mayorías definitivamente que nosotros no confiamos en los políticos no confiamos en los partidos políticos no porque es un para nosotros es un secreto para nadie es un secreto de la actuación de los partidos políticos durante muchas décadas y que definitivamente son los que nos tienen al borde del precipicio entonces como tal no creemos en lo que ellos están pues promulgando que es la constituyente paralela sino que nosotros exigimos y queremos pues desde este programa decirles que tengan mucho cuidado con su actuación porque esto podría llevar al país a un caos la constituyente originaria es autoconvocada por el pueblo y los gobernantes si de verdad quieren este país deben prácticamente como quien dice hacerse a un lado aceptar pues lo que establece el pueblo como el verdadero dueño del poder y de esa manera entonces convocar a una constituyente originaria que nos permita a todos los panameños hacer nuevas leyes y un nuevo contrato social el cual pueda enrumbar el país sobre todo en situaciones tan preocupantes sobre todo como es el tema de la justicia el tema de la asamblea nacional el tema de la educación de la salud el tema ambiental y bueno por ahí tenemos una cantidad enorme de temas que son necesarios cambiar pero también es importante decirle a toda la ciudadanía que la constitución es una parte pero también la manera de actuar del ciudadano también debe ser diferente porque no es solamente las leyes las que hacen un país sino también sus ciudadanos de hecho hay muchas leyes actualmente que no se cumplen y por lo tanto esto también trae un caos a lo que es el país correcto profesor Henry de manera que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar pendientes de esta situación no dejemos no dejemos este tema de cambiar o construir nuestra constitución en manos de los partidos políticos ya nos han demostrado quienes son lo único que hacen una vez están en el poder es pues cometer actos de corrupción hacerse ricos con el patrimonio del estado mientras nos hacen sufrir mientras nos niegan educación y salud de calidad y bueno muchos otros derechos humanos y violentan nuestros derechos humanos cuando entonces queremos manifestarnos cuando queremos entonces ejercer nuestro derecho como tal así que es un llamado pues a que nos mantengamos alerta frente a esto y esto poder presionar para la toma de decisión donde sea la mayoría la que decida sobre cómo queremos hacer nuestra constitución la forma y el fondo es muy importante definir para que haya una un estado de derecho y una constitución que permita que ese estado realmente sea de derecho sí profesora bueno y entre los temas que efectivamente debemos mirar con lupa es el tema de la policía nacional nosotros pues no olvidamos a nuestros caídos compañeros pues militantes de las diferentes organizaciones sociales y sindicales como el tema de Bocas del Toro el tema de Colón el tema también de los hermanos Noves el tema de la hidroeléctrica y bueno todos los movimientos sociales y diferentes confrontaciones que se han dado en el país sobre todo contra los antimotines muchos de ellos que bueno han causado una gran bueno lesiones en cuanto a los compañeros que han inclusive vidas humanas se han perdido allí y esto no les ha pasado nada a las personas o los antimotines de la misma manera es el paralelismo que queremos presentar puesto que la semana pasada también se dio el tema este del video donde personas o agentes de la policía nacional brindaban su apoyo solidario a la policía colombiana una policía que ha masacrado a su propio pueblo que ha utilizado en mucha mayor proporción de la que es permitida la fuerza ha disparado a mansalva contra su población ha asesinado a manifestante y no vemos a la policía nacional realmente fuera de orden este tema de lo que es el apoyo a la policía nacional de hecho nosotros vamos a leerle aquí el artículo 311 de la constitución política de la república de panamá que establece los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas de forma individual o colectiva entonces de acuerdo a este artículo la policía ha violado totalmente la constitución política de la república de panamá quienes son ellos son los primeros en tener que respetarla y también pues se les señala como que no son el estamento idóneo para dirigirse en temas internales para eso está la cancillería de la república o sea ha sido muy cuestionado la policía nacional por este tema de hecho el director de la policía fue no sé si decir separado la verdad que fue cesado de su cargo pero tampoco el presidente de la república ha querido dar una explicación clara sobre el tema y viendo principalmente que él es el jefe máximo de ese estamento y aquí bueno crea mucha eficacia porque el artículo es claro y establece destitución sin embargo el concepto o el término que utilizaron fue remoción es decir se puede remover a un funcionario del puesto pero colocarlo en otro mover o sea removerlo moverlo hacia otro otro espacio que es lo que no sabemos en realidad pero es una situación que en nuestro país se repite mucho aquí no hay certeza del castigo no se sientan precedentes en torno a que los funcionarios públicos pues violentan la ley cometen faltas y no son procesados de la manera en que un ciudadano común que no tiene un impuesto de alta jerarquía pues sigue sometido por la ley incluso hasta paga más tiempo de que corresponde no tiene que esperar mucho tiempo para que esto se le pueda esto de alguna manera llevar un proceso transparente injusticia así que debemos estar alerta porque esto es un mensaje muy claro si la policía nacional expresó esa solidaridad o sea no una policía un ejército porque está en las calles como bien usted lo dijo masacrando a una población y lo que está haciendo es exigiendo protestando que se le dé mejores condiciones de vida esto es lo que está ocurriendo en Colombia no son delincuentes que están en la calle no son jóvenes y son también personas de organizaciones de diversos sectores que están pues reclamando justicia social así que debemos nosotros prestar mucha atención a esto porque es un mensaje muy claro nos preparemos porque ellos también van a venir como nosotros o como nosotros recordemos 2019 esta lucha por las reformas constitucionales cuando pues salió una gran cantidad de jóvenes a rechazar este ejercicio que estaba llevando a cabo el primer cortico a través de la concertación y no a través de una amplia participación ciudadana así que esto es importante que nosotros tengamos muy presente porque ya el banco mundial dio las recomendaciones de que tenían que hacerse ajustes en el tema tributario o en el tema de impuestos de nuestro país de manera que esto es una situación muy preocupante porque recordemos que hace unas semanas atrás el ministro de economía y finanzas el señor Alexander pues ya había anunciado números rojos las finanzas de manera que esto nos llama a nosotros a estar alerta a estar pendiente porque la situación que se afina pues no es la mejor y por eso es necesario pues que estemos conscientes de nuestro compromiso con los ciudadanos y que nos ayudan sí doctor Henry no sé si quedaba algún otro tema yo creo que hemos cubierto bueno sí el mensaje el mensaje es subliminal definitivamente que el mensaje es subliminal como usted establece como subliminal es el mensaje de un expresidente que hizo también hizo un twitter donde apoyaba al presidente creyente Uribe y a Duque así que mucho cuidado compañeros ciudadanos panameños con estos personajes que prácticamente podemos catalogar hasta de fascistas ¿no? porque contraatacar o atacar al pueblo indefenso con armas de hueso calibre sin importarle para nada a la vida humana no es más nada que ser un fascista así que eso debemos tomarlo en cuenta y bueno profesora definitivamente hemos hecho un recorrido a través de los temas nacionales educativos también estos temas pues que son importantes en el quehacer del ciudadano ya que el docente no es un ente aparte sino que estamos todos afectados por lo que suceda en nuestro país así que debemos ser vigilantes de lo que sucede así que y recordar que para poder defender nuestros derechos tenemos que conocerlos por eso es nuestro lema de derechos que no se defiende de derechos que se pierde así que lo invitamos si adelante profesor nos vemos en una próxima ocasión compañero profesora saludos gracias gracias profesor Henry por siempre pues compartir este espacio